El príncipe William El príncipe William manejaba el auto, sus compañeros de la Real Fuerza Aérea sobrevolaron las inmediaciones del palacio con un helicóptero de la unidad de búsqueda y rescate. Los recién casados tuvieron la oportunidad de saludar de nuevo a las miles de personas que se echaron a las calles para arroparlos. La Casa Real Británica también hizo públicas estas imágenes tomadas en Clarence House, en las que aparece la pareja junto al príncipe Carlos y su esposa Camila. Gracias.